Unidos siempre lucharemos ¡Ven el gol! 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 Con el equipo de peón A ganar y ser campeón Con la presa de la unión Siempre venceremos a cualquier lugar ¡Ven el gol! Con la ganja de campeones De rata no pasó a cualquier lugar ¡Ven el gol! 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 Y al final de cuentas se arrepiente de sacar lo que sería la expulsión Entonces para Otero Por lo pronto León lo intenta ¡Ven el gol! 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 ¡ A Ismael le pega a la derecha y la manda a guardar al fondo de la red. León está ganando 1 por 0. León tendría que renunciar entonces a la cuestión de los menores. Le dice ahora la pregunta por si entró Carrasco y el cuadro verde y blanco comenzó a funcionar en el medio campo. Se jugó por la izquierda, tocaron Fígoli, Casartelli de pared, tal como había acontecido en el disparo del corona en la jugada anterior. Pero esta vez le cayó a Valadez que le pegó con todo el empeño y la puso abajo a la izquierda de Sermeño. Y esta huele a gol, ahí está Cristian Castillo, servicio, puede ser, remate. ¡Gol! ¡Daleón! ¡El balón dorme en la red! ¡Usted decía Ismael Valadez! Este al inicio, lo decíamos, duele a gol. ¡Preciso, exacto, mejor el remate por parte de Valadez! ¡Esto tiene goleada! ¡3 por 0! ¡Gol! Y así llegó a decir un juez, el excelente centro de la cabeza de Ismael Valadez, que lo pone fuera del alcance de Rogelio Rodríguez, portero de Veracruz. Prácticamente caminando, caminando el equipo de hoy, estamos manando el cuadro rojo de Veracruz. ¡Esto tiene goleada! ¡Puede ser! ¡Puede ser! 10, gol de León, Ismael a la vez, gol de los Esmeraldas de León, retumbe el campo nuevo, la pelota adentro, en una jugada que vale el boleto desde la forma como viene el pase, el taconazo, el cambio de juego, la devolución del centro y la firma de Baladez en una triangulación endemoniada como los grandes, señoras y señores acabamos de disfrutar de un golazo. Esta zona mete el servicio, Colón, el remate, gol, 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 de León, gol, de Chuleta Golazo, gol, es el primer otro, Ismael Baladez, el que está poniendo adelante a los Esmeraldas y los mete otra vez en la serie por el torneo. Qué golazo por lo complicado que era el remate, por la posición, cómo desmaya el cuerpo para dejar entrar el balón y darle ese toque a segundo poste. Ahí vemos la repetición, qué derroche de técnica. Y viene el Choco, Choco con el servicio tiro de esquina, Gilberto Ancalá. Bueno, aquí vemos la repetición de nuevo, la verdad que compartimos la opinión, no es un golazo, la forma, cómo se mueve, cómo hace el movimiento de cabeza lejos del alcance. Qué chingón el león, qué chingón el león, el león paseo.